Antonio Poveda, muy buenos días. Bueno, vamos a ver cómo protegemos nuestro correo electrónico. Ya hemos dicho que hay un principio básico. A nadie le ha tocado un millón de dólares. A nadie, a nadie. A nadie. A lo mejor a alguien sí. Bueno, pero no te llaman por correo. Nada. No, eso es imposible. A nadie le ha tocado en una rifa un rascacielos. Tampoco la Torre Eiffel. Y además, a nadie, aunque diga, su cuenta de Netflix tiene un problema. Nunca piques. No, no, no tienes que dar las claves. Lo hemos dicho muchas veces. Nunca des tu correo, porque por ahí viene el mal. Eso es. Bueno, ¿y cómo lo protegemos? Pues hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado en otras ocasiones, como has dicho, y es el tema de la verificación en dos pasos. Sí. Actualmente, pues tanto en aplicaciones, correos electrónicos, tu cuenta bancaria, te permite hacer dos verificaciones. Primero tu contraseña, y luego otra segunda verificación, que puede ser o que te mande un mensaje, te gana una llamada, o incluso con unas llaves que venden que te puedes meter la clave. Y normalmente los bancos en España te llaman inmediatamente que alguien, que puede ser tú, ha hecho una compra o una transferencia. Sí, actualmente además para hacer transferencias lo haces con el ordenador y tienes que verificar a través del teléfono móvil que estás haciendo tú esa transferencia. Exactamente. Cosa que es mucho que hace que sea más seguro. Eso es. Entonces, voy a hablar de cómo se hace la verificación en dos pasos en Google, que es el Gmail, la nuestra cuenta de correo que prácticamente todo el mundo tenemos. Si tienes Android, seguro que lo tienes. Si tienes iOS, pues puede ser que tengas otra cuenta de correo, pero casi todo el mundo usa actualmente Gmail. Entonces, bueno, pues para hacer una verificación en dos pasos, pues vas a tu cuenta de Google dentro del ordenador, entras en gmail.com, y ahí dentro, pues entras en el panel de navegación de la izquierda, haces clic en seguridad y en el panel de iniciar sesión en Google. Aquí entrarás en un apartado que pone verificación. Primero, seguridad, izquierda, panel de la izquierda, seguridad. Seguridad, y luego ya entras en un panel directo a preguntar, pues te pide tu contraseña anterior, como quieres hacerlo actualmente. Tienes que repetir la contraseña. Sí, digamos que tienes que repetir una serie de datos, y luego ya sí que te pide la opción que quieres tú para hacer esa verificación en dos pasos. Es decir, son dos pasos porque por un lado nos pide contraseña, la contraseña normal. Y por otro lado nos pide un teléfono, un correo. Por otro lado te pide un teléfono para mandarte un mensaje, que tienes que hacer la verificación, pues el mensaje que te llega. Con tu móvil o... Otra opción creo que era el correo electrónico, si no creo recordar mal. Sí, el correo electrónico. El correo electrónico, y luego tienes la opción de la llave de seguridad. La llave de seguridad, digamos, que es una llave que llevan... Es un sistema que llevan algunos terminales, algunos teléfonos móviles, y también, digamos, que te venden físicamente una llave que tú puedes conectar cuando... Si hacemos este sistema, ¿luego cómo lo revertimos? Que ese es muchas veces el problema que nos encontramos. Cuando no nos acordamos de nuestras propias contraseñas de seguridad. Claro, en este mismo apartado, una vez que metes tú tu contraseña, siempre tienes una opción de olvidé contraseña. Olvidé mi contraseña. Y ahí nos enviaría un código al teléfono móvil. Un mensaje, una llamada, suele ser... Depende del sistema, suele ser... Normalmente es código y luego ya hay llamada. Suele ser también una doble verificación en ocasiones. ¿Es suficiente o debería ser triple? No, yo creo que con dos es suficiente. Siempre y cuando, pues es lo que dices, ya... Es que el tema es que ya dependemos tanto del móvil, ya dependemos del móvil para hacer transferencias. Sí. O sea, para hacer una transferencia bancaria ya dependes del móvil. Por eso nos tenéis que explicar un día el bizum famoso. Es una maravilla. Una maravilla auténtica. Tuyp y bizum. Bueno, pues lo dejamos para el próximo día. Os explico lo que es. Os explico más ceros. Muy bien. Perfecto. A cambio nosotros te recetamos dibecol. Forte, para el colesterol que oye... Claro que sí. Somos muchos. Nos quedamos alto en los análisis. Sí, señor. Y con dibecol Forte en Parafarmacia Mundo Natural lo resolvemos. Y mañana volvemos. Mañana a las seis aquí como en Clavos. Pásenlo bien. Mundo Natural. 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 Gracias por ver el video.